Este video es traído gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games and Hobbies Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Pues salió de parte de Citadel esta nueva y controversial manija para pintura, el painting handle o demás, y sobre todo controversial porque pues bueno la forma es algo peculiar en comparación con la manija anterior a la que todos estábamos acostumbrados pues resulta algo extraño, así que vamos a ver. Esta se supone que le queda bien a peanas de diámetros entre 25 y 28 milímetros menciona aquí que incluso 40 y 32 entonces vamos a ver que tal está compararla con la anterior a ver a que se debe tanto alboroto pues bien mi primera impresión es que se siente interesante sobre todo que el cuello este sea tan delgado permite apretarla mejor es creo yo más ergonómico esto que esto definitivamente aunque pues tendré que estar pintando un rato con ella para saber qué tan eficiente es ahora en cuanto a la construcción por ejemplo pues estas la base se siente un poco no sé qué tan resistente sea esta se siente mucho más firme entonces tiene tres pernos aquí y evidentemente es más resistente entonces pues será cosa del uso por ejemplo con esta peana de 28 milímetros la veo que embona bien no da mayor problema pero veamos tengo aquí una peana de 32 que sería supongo aquí y se siente bien eso está interesante comparemos con la anterior bueno en ese sentido están igual pero donde me salta la duda es con las peanas de 40 milímetros ya que cuando yo lo intenté con esta que supuestamente debe sostener el tamaño me dio la impresión de que aquí se empieza a a tensar un poco yo no sé realmente qué tan conveniente sea usarla con una de 40 milímetros durante mucho tiempo no sé si en algún momento llegué a reventar la peana no sé es idea mía no lo he probado pero sí me da un poco de ansiedad el hecho de que esté tan presionada y esta se supone que sirve para lo mismo diámetro así que hagamos la prueba funciona bien creo que tiene menos presión de hecho en la parte central será porque por lo mismo no tiene tanto tanta fuerza como la otra puede ser que funcione mejor es estable y pues al parecer está práctica al parecer está cómoda vamos a ver qué tal pero ahora la pregunta interesante es enfermo realmente es una herramienta indispensable ya sea esta nueva el modelo anterior o algo así la respuesta es no ustedes saben que yo he opinado en distintas ocasiones es que en algunos casos estas herramientas están sobrevaluadas no cuestan mucho dinero porque no son baratas y hacen lo mismo que otras la realidad es que si puedes prescindir de ellas cualquiera de las dos si bien esta el diseño se me hace muy simpático e insisto tendré que practicar un poco con ella para saber qué tan cómoda es en relación a la anterior pero no son las únicas alternativas ya sea que te consigas de otras marcas he visto modelos que se imprimen en 3D cosas por el estilo que pues te hacen la chamba sin hacer gastar tanto dinero e incluso muchos por ejemplo podemos utilizar estos tapones de corcho frascos de cualquier tipo de producto todos estos yo los utilizo como soporte incluso estos frascos de cristal me sirven para peanas grandes sobre todo porque no tengo las manijas citadel que son para las peanas de más de 50 milímetros porque considero ahí sí que son un gasto ligeramente innecesario entonces una de las cosas que me han preguntado en las noches de pintura es qué utilizas para sostener las miniaturas que no están fijas a la peana o las mismas peanas a los soportes y el caso aquí es esta que es una especie de plastilina adhesiva que se llama TAC existe de muy diversas marcas este ejemplo es Sprit TAC de la marca de adhesivo Sprit pero así como esta pueden encontrar de marca UHU hay una que se llama BlueTAC en fin cualquier tipo de TAC que ustedes consigan PosterTAC tiene la misma propiedad son adhesivos pero no dejan residuos y se pueden remover fácilmente si ustedes ven aquí queda si bien el residuo del TAC pero yo con una bolita del mismo material la puedo utilizar y no se ve ningún residuo de lo que aplique y lo mismo yo la puedo poner en una parte donde ya tenga pintura y si acaso llega a quedar alguna marca no afecta en nada el trabajo que estemos haciendo esto es muy útil en combinación con cualquier otro de los recursos porque como pueden ver aquí yo no he montado esta miniatura en la peana pero pues utilizo el TAC y así puedo trabajar cómodamente para montar una peana una miniatura en cualquiera de estos soportes lo mismo utilizo una bolita de TAC y con eso puedo colocar mi pieza y trabajar con ella sin mayor problema incluso como les decía utilizo este que es más grande pues para peanas de mayor tamaño para miniaturas grandes sobre todo porque les da buen soporte sobre todo cuando la miniatura es pesada esta la sostiene bien el problema por ejemplo con los corchos es que como pueden ver no son tan estables así que ya sea que le trabajes bien la parte de abajo lo recortes y lo dejas parejito he visto en algunos casos quienes le ponen algún tipo de soporte ya sea de plástico o de cartón y demás pero pues bueno esta herramienta evidentemente es mucho más fácil de conseguir y mucho más barata en el caso de los frascos como les decía yo ok accidente en vivo estos pues igual terminas las pastillas y no hay mayor problema lo mismo nosotros que utilizamos muchos productos de este estilo este tipo de frascos son bastante prácticos inclusive los infames guashes yo los utilizo para ponerles un tag encima y sostener cualquier tipo de peana así que ya sea que utilices las si costosas pero tengo que aceptar son muy cómodas y por eso tengo varias de estas de Citadel o tus humildes frascos de residuos de cualquier producto tapones de corcho y demás cualquiera es buena cualquiera es válida siempre recuerda te recomiendo usar el tag y pues en el caso de que estés considerando comprar la manija de Citadel pues próximamente estaré reportando como me ha funcionado y sobre todo que tan cómoda es para trabajar insisto son costosas si pero a mi me han gustado mucho yo realmente por eso tengo varias porque si resultan cómodas para trabajar como siempre muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil si es así no olvides compartírselo a algún amigo y darle me gusta además suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo si disfrutas los contenidos que hago en este canal y en otros medios puedes considerar apoyarme a través de Patreon con una suscripción mensual o con un donativo único a través de Paypal esto es para que yo pueda mejorar mi equipo y comprar nuevos juegos para que pueda venirse a reseñar y como siempre todo será muy agradecido recuerda que me encuentras en redes sociales como Enfermo por los Juegos en Facebook y en Instagram y que tengo mi podcast que puedes escuchar en cualquiera de las principales plataformas muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós